¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller. Generalmente un rato antes, un rato después de la cena. Para, en fin, intercambiar experiencias, opiniones. Entonces, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal. Entre ellos el querido Miguel, el querido Tito Rojas, que ha vuelto. El bueno, el 09 Michael. Hay un amigo que comenta siempre que tiene un nombre raro. M-H-M-N-N-N. Bueno, es como me aparece a mí en sus comentarios. Le mando un saludo. F.R.R. Te mando un saludo. Juan Ignacio. Bueno, el querido Miguel. Leonardo. Ubaldo. Pablo de Villa Carlos Paz. Pablo Lima. Nico. Nico Escarone. Adriano. Gente que siempre está bancando el canal. Opinando. Comentando. Bueno, el amigo Iván. Ubaldo. Gregorio Casa. El amigo Gregorio Casa, la verdad, cada comentario que deja es espectacular. No tiene desperdicio. Les mando un saludo a todos. A los amigos que se vienen acercando. Ya los voy a empezar a mencionar. Quédense tranquilos. En la próxima temporada que está en breve a comenzar. Vamos a buscar una mecánica para que todos se sientan saludados. El amigo Javier. Javier Sosa. Bueno, un montón de amigos, como digo siempre. Bueno, en la charlita de hoy habrán visto que estuve trabajando. Estuve haciendo plomería. Bueno, una instalación en Aquasystem. Bien, hay bastante contenido de esto, de este trabajo. Pero bueno, dado que son videos cortitos y ustedes saben que yo realizo la tarea. Subo el contenido y después en las charlitas, por ahí, hilamos un poco más fino sobre algunos temas. Doy una descripción un poco más exacta de lo que quizás quería transmitir. Que muchos amigos logran comprender a la perfección. Bueno, había estado trabajando ya en esa vivienda, haciendo otras tareas. Bueno, la gente de arriba me pidió que por favor cuando termine, si no tenía otro compromiso, cosa que tenía. Por eso pasaron unos días que me comuniqué porque querían solucionar el problema de un acople rápido a codo. Que como estaba colocado en agua caliente, o sea en el circuito de agua caliente. Cuando empezaba a pasar el agua caliente, lo expulsaba. Bueno, me comuniqué, le dije, puedo pasar en la semana que viene. Vemos de qué se trata. Me dice, dale, de paso quiero cambiar el caño pluvial de la vereda. Bueno, ese contenido lo van a ver en la semana que viene. Me han visto a los mazazos. Bueno, estaba haciendo la canaleta, tratando de sacar el caño viejo. Que de hecho, obvio, lo saqué. Pero bueno, estaba completamente tapado, completamente rajado. Toda el agua de esta lluvia se estaba yendo debajo de la casa, debajo de la vereda. Se estaba socavando. Cuando pasa eso, generalmente al poquito tiempo aparecen las rajaduras. Hay que hacer llaves. ¿Por qué se está dando tanto el factor de hacer caños pluviales? Claro que ha sido un mes bastante intenso con ese tema. Porque se está dando el factor de que llueve mucho caudal de agua en poco tiempo. No es una lluvia leve en mucho tiempo. Cae mucha agua en poco tiempo. Entonces, todo empieza a colapsar. Por ejemplo, la rejilla en ese caso. Que hay un caño de bajada. Que no se ve, obviamente. Va por dentro de la pared. Una rejilla y el caño de salida que es el que estoy cambiando. Bueno, con una lluvia leve llegaba a drenar. Bueno, con esta cantidad, con este caudal de agua que está cayendo últimamente. ¿Qué pasaba? Se satura y logró inundar lo que era el patio de la casa. Bueno, acarreando un par de inconvenientes. Pero vamos a desarrollar este temita. Dado que por ahí me vieron diciendo algunas cosas que generaron polémica. Son pensamientos propios. O sea, la idea no es generar polémica. La idea es concientizar. Bueno, como les estaba diciendo. El problema puntualmente era que el acople rápido a codo. Un acople a codo colocado en un caño de aqua system. Quiero que sepan que para mí es una pieza válida. De hecho lo utilizo. Lo van a ver en muchas reparaciones. Pero hay que tener determinadas cosas en cuenta. Para que sea una operación con buenos resultados. El armado de acoples. Parece una pavada, pero tiene sus temas. Para mí es una pieza válida y no desde que están los duques. Los duques. Sino desde que están los de la línea Polimex. Y estamos hablando de muchos años atrás. Dado que hoy vamos a hablar un poco. Ya que es un sábado de la noche. Por ahí no estamos para hablar. Para describir herramientas. Estamos más distendidos. Seguramente algún amigo está prendiendo el fueguito. Está con algunos amigos tomando algo. Y por qué no se ve en una charlita de Siciliano en su taller. Dado que, como digo siempre, hay varios amigos que lo esperan. Esperan este momento, esta charlita. El amigo Gastón Montenegro, por ejemplo, es una persona que disfruta mucho de las charlitas largas. Y ya vamos a hacer un día especial donde la charla sea larga. Me limita un poco el celular. Producto de que a los 30 minutos me corta. Yo puedo seguir hasta 40, 50. Ustedes saben que para hablar no tengo problema. Pero, ¿qué pasa? Lo tengo que subir en dos partes. Son pocos los amigos que se miran las dos partes. Pero bueno, por suerte, cada vez son más. O sea, les interesa el contenido y lo siguen viendo. Cosa que a mí me gusta. Me gusta y mucho. Bueno, se podría, volviendo al tema y ya no me voy más del tema. Lo vamos a desarrollar y lo vamos a terminar. Se podría haber solucionado fácilmente. O sea, si yo veo que está expulsando el acople rápido, le puedo atar un alambre. Dado que a mí no me dieron ninguna directiva de cómo desarrollar la tarea. Simplemente que no lo escupa más. Podría haberle atado un alambre. Podría haber pitonado el piso. Y atarlo con un alambre. Y ahí se acabó el problema. Podría haber preparado material. Habérselo puesto arriba. Y ahí se terminaba el problema. Pero, yo quería sacar los acoples. Quería roscar los caños que van al baño. Dado que los amigos que estuvieron siguiendo el tema. Ya están más o menos con los conocimientos de que estoy hablando. Y lo están viendo en este momento que lo estoy contando. Hay una escalera. El termotanque eléctrico estaba ubicado en otra posición. Pero eso es un garage. Es el garage de la planta alta. Donde estaba ubicado antes el termotanque. Al cliente de arriba le molestaba tener que hacer dos o tres maniobras. Para que el auto quede más o menos bien. Dado que, bueno, le robaba bastantes centímetros del costado izquierdo. Vendría a ser. O el costado derecho. Depende como lo vean ustedes. Pero estaba en el costado derecho. ¿Por qué? Porque lo metía en chanfle. Y cuando tenía que bajar la puerta no la abría. Entonces tenía que entrar en marcha atrás. Quedando él del lado derecho. No sé si me explico. Entonces, bueno. Ahí es donde aparece este pseudo plomero. Que no era un viejo plomero de barrio. Aparece este pseudo plomero. Le dan el trabajo. Le asignan la tarea de correr el termo del lugar. Y lo pone debajo de la escalera. Esa especie de triángulo que se ve. Es una escalera. Los amigos saben. ¿Este hombre qué hizo? Lo pasó. Y para alimentarlo. Cortó un caño de agua fría. Y conectó una T. En la bajada de agua fría. Inutilizando una bajada. Una bajada. Que era la bajada que alimentaba el termo. La anuló. Le puso un tapón. Quedó una llave en el tanque. Una llave de paso. Que por otro lado. Me comentó el cliente. Que la había puesto él en otro momento. Quedó una bajada independiente. Anulada con un tapón. Y con la bajada de agua fría. Redujo a 20. En Aquasystem. Redujo a 20. Cortó el caño. Alimentó el termotanque. Y siguió con 20. Hacia el lado del baño. Que son donde estaban colocados los acoples. Claro. Se le complicó roscar terriblemente. Terriblemente. Era una tarea complicada. Era una tarea compleja. Yo ahí no tenía la posibilidad de filmarlo. La verdad. Hubiese estado lindo para mostrar la experiencia. De cómo hay que manejarse ante esa situación. La próxima voy a tratar de tener esa precaución. Porque es un contenido interesante. Lo logré roscar los dos. Dado que ahí atrás está el baño. La entrada de agua caliente y fría. Y después desarrollé la distribución. Llegando con el caño de agua caliente hasta el termo. En el termo queda apuntando el pilar de salida. Donde es alimentado. Obviamente por la salida. Pero hay una t que lleva agua al otro ala. Que es una instalación radial. Que alimenta el lavadero. Y sigue hasta la cocina. Del otro lado hasta el baño. Bueno. Pasa lo mismo en el agua fría. Que lo puse directo. Puse un caño directo. Obviamente modifiqué lo que es la carga. Ya que estaba el caño ahí. Taponado. Lo corté. Rosqué. Bajé con un codo. Bueno. Hice lo que vieron. Llevé agua. Con una bajada independiente de tres cuartos. Para alimentar el termo. Faltaba un caño. De hecho. Ustedes ven que hay cuatro. Y se van disipando hasta quedar tres. ¿Por qué? Porque uno es la carga de tanque. Viene por el lado opuesto. A como sería el sentido. Y sube al tanque. Que quizás cuando vuelva. Dado que tengo que ir a buscar la escalera. Tapar los caños y demás. Les voy a hacer un desarrollo. De un videito. Del tanque. Pero a qué voy con todo esto. Porque hasta ahora parece. Que estuviese describiendo lo genial que soy. Poniendo cuatro caños de polipropileno. Roscado. Que eso lo sabe hacer prácticamente cualquiera. Con esto voy a que hoy en día cualquiera que agarra una termofusora se cree que es plomero. Yo les puedo asegurar que de esas 25 fusiones que había. Cuando todo se podía resumir en ese estado. En 8. 6. Perdían cuatro. Estaban mal fusionadas. De hecho. Yo quise doblar el caño para dejárselo ahí a un costado. Y se me saltaron dos fusiones. Y esto lo voy a mostrar en un videito el lunes. Saltaron. Pero. La esencia del video no es criticar a esa persona. Esa persona. Consideró que sabía hacerlo. Le habrá premiado la situación. Hoy en día. Todos necesitamos vivir. Pero bueno. Trabajos como el que realizó esa persona. Ese trabajador. No vamos a decir plomero. Porque no era un plomero. Esa persona. Trabajos como el que realizó esa persona. Es el que desacredita nuestra mano de obra. Porque yo no realicé esa modificación por dos pesos. No sé si generé malestar. Dado que los caños son de la casa de abajo. Y lo pagó el cliente de arriba. Pero bueno. Él me pidió. Que yo desarrolle las cosas como corresponden. Para que no suceda nada. Bueno. ¿Qué hice? No podía roscar. Con los caños amurados. Y no podía sacar el acople. Entonces empecé a picar. Como para tener lugar. Y me empecé a encontrar. Con todas estas situaciones. 14 cuplas contadas. O sea que. Es muy probable. Lo que muchos dijeron. Que le sobró material de otro trabajo. Y lo utilizó ahí. Pero bueno. Apelo al criterio. De cualquiera de ustedes. Que conocen. Que plomero. Alimente un termotanque con 20. Diámetro 20. E incluso. Pone una T. Para alimentar agua fría. O sea. Es demasiado pobre. La presión que había. La gente de abajo. Humilde. Aceptaba. El funcionamiento de eso. Y se quedó con eso. Pero cuando probaron el agua. Como yo desarrollé. La instalación ahora. Bueno. Dice no. Pica. El agua pica cuando cae. Ahí está con las presiones correspondientes. Trabajos como esos. Manos de obra como esas. Son la que hace que nosotros al momento de tener que cobrar. Nos miren con mala cara. Por ahí. No nos llamen para determinados presupuestos. Está bien. Yo sé que hay amigos que. Que van a decir. Porque. Lo he visto en muchos. Videos. Bueno. De última. No te quejes tanto. Porque son los que te dan trabajo. O sea. Los plomeros. Llamémosle. Que no cumplen con sus funciones. Sí. Uno cobra por solucionar. Esos problemas. Por modificar las cosas. Como corresponden. Pero. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que ir a modificar. Esas cosas. Y dejarlas como corresponden. Porque previamente. Ya le habrán pedido presupuesto. A un profesional. Y. Y. Acá. Sí. No voy a tener modestia. Yo soy un profesional. Que trabajo con esto. Hace 30 años. Y. Se lo desestimaron. Porque le parecían exorbitantes. Los gastos. Cayó esta persona. Se lo debe haber realizado por la mitad. Estoy seguro. Ahí tienen las consecuencias. Hubo que hacer todo otra vez. Todo otra vez. Con. Seis meses. De colocado todo. El termotanque. Alimentado con flexibles de grifería. Flexibles de grifería. De media. Mallado. O sea. Que ustedes saben bien. El paso de eso. Bueno. Yo. Lo resolví. En el termotanque. Habían dejado. Colocado dos bujes reducción. Para poder salir con el flexible. Una llave de paso. Montada en el pilar. De salida. O de alimentación. A lo que es el termo. La verdad. Había mucho para corregir. Quizás. El cliente. Se vio en un gasto. Inesperado. Pero bueno. Uno resolvió. Y resolvió a conciencia. A mí me dio carta libre. Para hacer lo que correspondiese. Y a medida que fui picando. Y están todos los videos. De hecho. Saben. Pueden ver. Que manejo bien la masa. El cortafierro. Porque el caño. No tiene una marca. De mi masa. En ese aspecto. Y no es que me la creo. De maestro. Pero. Si uno no pone un poco. Blanco. Sobre negro. Determinadas situaciones. Terminamos. Humillados. Los profesionales de esto. Por tipos que se compraron. Una pico del oro. Una francesa. Y una termofusora. Y se dedican a hacer instalaciones. Bueno. Viven. Es válido. Es lícito. Pero bueno. Como decía. Están los amigos que van a decir. No te quejes. Porque son los que te dan trabajo. Pero bueno. Seguramente. Ahí. Hayan desestimado. El presupuesto. De un plomero. Profesional. Un tipo que vive de esto. Y. Se le dieron el trabajo. A una persona. Que. Quizás le cobró un poco menos. Hoy en día. Cualquiera que compre una termofusora. Se considera plomero. Yo creo que ya no debería llamarse plomero. Plomero éramos nosotros. Como contaba un amigo. Un amigo que estaba describiendo. Me acuerdo. Cuando teníamos que andar con los rollos de caño de hidrogrón. Es verdad. Me remontaste. A la década del 90. Cuando andábamos con los rollos de hidrogrón. La garrafita. La caja de herramientas. De hecho los voy a buscar. Yo ya los guardé. Porque no se usan. No se usaban más. Y tenía miedo que se pierdan. Los amigos. Los que verdaderamente. Conocen del oficio. Conocen del oficio. Los calibradores. Para caño de hidrogrón. Que eran. Era como una especie. De. Era. Un. Una punta. Con los distintos diámetros. Interiores. Que tenía que tener. Entonces. Cuando por ahí. Estaban abollados. O. Puntado que. En el caño de hidrogrón. Por ahí. Siempre hubo. Mano de obra. Mediana. Mala. Buena calidad. Pero el peor de aquella época. Al mejor de ahora. Medio que lo hace asustar. Porque había que saber soldar. No era tan fácil como ahora. Había que soldar en plomo. El plomo. Que pasaba. Con el envejecimiento. El punto de fusión del plomo. Era mucho menor que el del estaño. Entonces se derretía. Había que lucharla. Y bueno. Estaban los calibradores. Yo tengo dando vueltas. Como les estaba diciendo. Calibradores. Para los caños de hidrogrón. Interiores. Y exteriores. Muchos amigos van a decir. Oh. Te acordás de esa herramienta. Los resortes para curvar. La pinza de plomero. Que algún día la voy a tener que mostrar. Porque ahora que caigo en la cuenta. Esas herramientas. No las he mostrado demasiado. Hoy obsoletas. Hoy obsoletas. Porque. Verdaderamente no. Se está utilizando. Otra cosa que no sea termofusión. Es más. Muchos me dijeron. ¿Por qué no le metiste termofusión? ¿Para qué le voy a meter termofusión? ¿Tengo polipropileno de este lado. Polipropileno del otro. Si. Trabajar roscando. A mí me gusta. Me hace acordar. A cuando trabajábamos roscando. Galvanizado. Epoxy. Que de hecho. Epoxy. Sigo trabajando en Epoxy. Porque. Si es una modificación. Una ampliación. La fusión. En Cigas. No hay ningún problema. Ahora. Si estamos haciendo un trabajo. Con encomienda de tareas. Para la empresa. Lleva. Inspección. Parcial. E inspección final. Todo eso se cobra. Y está difícil cobrarlo. Si agiliza mucho las cosas. Si se puede empezar la instalación. Por el sector que uno quiera. Hacia donde uno quiera. No hay ningún problema. Pero. Créanme. Que yo prefiero. Sigo prefiriendo. Y profeso el amor a la antigua escuela. Calafateábamos las piletas de patio. Lo que hoy se llama. Lo que se conoce como pileta de patio. Nosotros lo calafateábamos. Hacíamos el molde. En madera. Interior. Exterior. Y volcábamos el plomo derretido. Y hacíamos. La cámara pileta. Quizás me estoy yendo muy atrás en el tiempo. Incluso. Ya. Podría ser. Que hasta algunas cosas. No sean. No sean. Viables. En esta época que estábamos. 2024. Pero. El que tenía. El oficio de plomero. Verdaderamente. Era considerado un plomero. Después. Otra cosa. Me. Vi. Cuando yo subo. De andar por ahí. Y ver cosas. Un amigo. Un seguidor. Una persona. Que mira los videos. Que no es. Para. No es para. 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 Pelearlo. Ni para. Ni para que se sienta mal. Pero bueno. Dice. Yo. No me gustan este tipo de videos. Donde no se entiende lo que querés mostrar. Los amigos. Que por ahí conocen. Que tienen conocimientos. De plomería. Saben. Ven. Y saben. Y para los amigos. Que por ahí. No interpretan. Que está pasando. Yo después. Les doy una devolución. Dado que. Hay lugares. Que mucho. No se puede. Andar. Andar filmando. Por cuestiones de seguridad. De privacidad. Millones de cosas. Un termotanque. Hay en cualquier lado. Entonces. Por ahí. No afecta demasiado. Pero si estamos trabajando. En la fachada. De la casa. Digo. Porque los incluyo. Si estamos trabajando. En la fachada. De la casa. Donde por ahí se ve el número. Medio complicado. Bueno. Yo en un momento. Ese amigo. Yo no les voy a explicar. Cómo armar un alargue. Un prolongador eléctrico. Yo no subestimo. A ustedes. Mis amigos. Los que me están viendo. Y me están escuchando. No lo subestimo. Cómo voy a agarrar. Y les voy a enseñar. A armar un alargue. Me parece. Una falta de respeto. O sea. Sé que me pierdo. Muchas visualizaciones. Porque. En zona norte. Y ahí ya me voy a montar. A los de zona norte. Bueno. Pero en las cañitas. Hay gente que no sabe armar un alargue. Y les sirve. Yo no hago tutoriales. De cómo armar un alargue. Ni tampoco hago tutoriales. Contradiciéndome. Cómo armar un toma. Y me estoy refiriendo. A pan triste. La verdad. Bueno. Sí. Yo. A los. A los. Contemporáneos. Los. Los. Miro. No los sigo. Pero miro. Los contenidos que suben. Y la verdad que. Está bien. Cada uno tiene su público. Cada uno apunta a. Distintas personas. Cada uno tenemos distintos objetivos. Al hacer contenido. Al generar contenido. En. En YouTube. Mi meta. No es tener visualizaciones. No es. Tener. Suscriptores. Mi meta es. Dejar algo. Que. Verdaderamente sirva. La verdad que. Tener un millón de visualizaciones. En un video. Mostrando. Cómo se arma un alargue. Y no. No. La verdad que no. Pienso en mis profesores. De la escuela técnica. Pienso. No sé. Y va a necesitar. Podés mostrar algo. Un poco más. Relevante. Que te. Que te deje mejor. Parado. Defendiendo tu título. Que. Estudiaste seis años. Para ser técnico electromecánico. Y le vas a enseñar a la gente. A armar un alargue. Cuando eso lo aprendiste. No sé. A los diez. Once años. A mí me parece. Subestimarlos a ustedes. Pero bueno. Cada uno tiene su público. Nada. Yo quería dejar eso claro. El oficio de plomero. Que ya no debería llamarse plomero. Porque lo que menos se trabaja es con plomo. Nada. Debería ser plastiquero. De última. Era. Un orgullo. Era un orgullo. Estaba bien. Bien catalogado. Bien. Pagado. Hoy en día. Bueno. Mi canal no trata de eso. Pero yo. Mi mano de obra la cobro. No es que me considero que soy una eminencia. Pero yo me rijo a lo que es las horas hombre. Los conocimientos adquiridos. Bueno. Está la famosa historia. Desde que. Que cambia. Le aprieta un tornillo. Y le cobra 100 dólares. Uno por apretar el tornillo. 99 por saber cuál apretar. Todas esas historias. Son válidas. Y las reconozco. Pero bueno. También está la historia de Henry Ford. Y el no sé qué generador. Y había un tipo ahí viendo cómo resolverlo. Y le cobró una fortuna. Está bien. Yo eso todo lo entiendo. Yo mi mano de obra la hago valer. Nada. Y por sobre todas las cosas. Cuando se dan estos casos. Donde cualquiera compra una termofusora. Porque incluso hoy. Está accesible a cualquiera. O sea. Cuando yo arranqué. Y lo conté hasta el cansancio en el canal. Yo arranqué trabajando con pinzas. Que cuando llegaron a las herramientas. Que se abrió la importación. Y compré. Compré herramientas. La peor china. Era un lujo asiático para mí. Después tuve. La suerte de. Poder. Saber discernir. Cuál era la buena. Cuál era de la mala. Como por ejemplo. Calidad Shiva. Era espectacular. Es el día de hoy que me gustaría. Taparia. Herramientas espectaculares. Pero bueno. Podemos hablar de chinas. Que me tiento en bajar del tablero. Y no lo hago porque se me van a quedar algunas unidades. Porque justo la veo que está detrás de otras. Pero ya las conocen ustedes las herramientas. Y esas herramientas. Que ante un abaco. Era una mala palabra. A mí me duraron 30 años. Y eran un lujo asiático. A comparación de lo que yo. De con lo que yo empecé a trabajar. Hay que cuidar los oficios. Hay que cuidar la escuela técnica. Yo a veces tengo. La suerte. O no. De ver. Hijos de clientes. Que por ahí se anotan en la escuela técnica. Interiorizarme de los contenidos. Interiorizarme de. Quizás ver. Cómo desarrollaron. Determinado trabajo. En el taller de carpintería. Y. Yo lo veo. Los veo. Y digo. Por mucho menos. A nosotros nos hubiesen aplazado. Pavadas. No sé. Por ejemplo. El otro día estaba viendo el trabajo práctico. De un chico. Del hijo de un cliente. Que no mira el canal. Desarrollaron una especie de silla. En carpintería. Bueno. A los tornillos. Los tornillos. Para que se embuta la cabeza. Y poder masillarlo arriba. Le faltaban dos milímetros. Le pusieron la masilla arriba. Y lo aprobaron. Mi profesor Catapano. Horacio Catapano. De carpintería. Si viera eso. Y se muere de nuevo. No creo que ya esté entre nosotros. Lo mismo que Loureiro. Bueno. Loureiro era un muchacho joven. Dentro de todo. Debe estar también. Bueno. El profesor Mesa Capa. En electricidad. Tantos otros. Que lograron hacer que. Que en manos inexpertas. Hoy podamos agarrar un cigüeñal. Y lo ajustemos. Y se arranque. Y se un motor armado. Y que arranque. O sea. Si bien todos teníamos el bichito de la mec... No todos. Muchos. Teníamos el bichito de la mecánica. Y ya veníamos desde muchos. Mucho tiempo atrás. Mucho tiempo. En la vida de un chico de 13 años. Llamémosle 4. 4 años atrás. 5. Metiendo mano. El que no metía mano en la bicicleta. Metía mano en la patineta. Y el que no. Como el caso mío. Que me crié adentro de una fábrica. Pero. No es. Un video para decir. Que genial soy. No. No pasa por ahí. Todos nos equivocamos. Errores. Podemos tener todos. Pero. Se devaluó mucho el oficio. Se devaluó mucho el oficio. Hoy en día cualquiera se llama plomero. De hecho en otros países. Le llaman maestro. El maestro plomero. Pero bueno. Porque se sigue trabajando a la antigua escuela. En algunos lados. En algunos lados. En otros. Lo que se hace acá. Hoy en día como novedad. Es viejo. Pero bueno gente. Quería tener una charlita. Quería charlar un poco con ustedes. Nada. No dejar el. El sábado a la noche. Sin. Una charlita con Siciliano en su taller. Muchos amigos van a compartir. Me dio risa. Que no lo contesté. Porque mañana en la mañana. Los domingos. Cuando mis hijas se quedan en mi casa. Duermen. Y yo. Me despierto. Entre las 6. Y las 7 de la mañana. En los domingos. Más tirando a las 6. Voy a empezar a responder. Todos los comentarios. Que me estoy quedando colgado. Pero me dio. Gracias. A los comentarios. Del amigo Gregorio. Que decía. Tengo la solución. Para que armés. Una. Una caja. De herramientas. Para prestar. Llenala de mota. Y. Llenala de herramientas. Mota. Y. Se me fue la otra. Que mencionó. Pero muy acertado. Faltaba la. La que todos conocen. N. Tanto. Bueno. Pero. Nada. Cosas. Cosas así. Que a uno. Les da. Les da. La satisfacción. De saber. Que hay muchos amigos. Que bueno. No se sienten irrespetados. Porque uno les está hablando de conocimientos técnicos. Pero no les está enseñando a armar un alargue. No les está enseñando a cambiar un punto. Un punto y toma. Contradiciéndome. Haciéndolo en mi casa. Que si. Sale mal. Llama a un tipo. El contenido de mi canal. Sale netamente de mi trabajo. Podrán os gustar. Porque están los que critican. Y critican. Consideran fundamentos. Pero tampoco tienen un canal para ver que desarrollan ellos. Ahí pusiste diámetro insuficiente. Sí. La teoría la tengo. Sí. Claro. Sí. Por ahí. Había que hacerlo en 32. Pero ¿sabés por qué? Porque tengo una tabla. De consumo. De caudal. Y me da. Que va con 19. Y no con 32. Por la distancia. La cantidad de piezas. El cálculo de longitud equivalente. Me da. No es diámetro insuficiente. Vos viste en 3, 4 horas que va a 32. Y ya decís que va a 32. No tenés fundamentos para defender tu línea de pensamiento. O tu idea. Simplemente tenés la visión de que siempre viste que ahí ponían 32. Hay una explicación por la cual funciona. Es muy difícil que a uno le paguen por un trabajo que no funciona. Bueno. A esta persona que salió el tema hoy. No voy a hacer una charla de cada trabajo. Pero era muy notable el desastre. Le pagaron por un trabajo que... De hecho me comentó el muchacho que lo llamaban. Porque algunas cosas goteaban. Que esto, que lo otro. Y ya después decidieron no llamarlo más. Ya dejaron así. Lo taparon y quedó. Pero bueno gente. Nada. Como digo siempre. No me molesta que en los comentarios me pregunten. Cómo se arma un alargue. Pero no van a ver de mi parte. Enseñándoles a armar un alargue. Un prolongador eléctrico. Es faltarle el respeto a ustedes. Y faltar más respeto a mí. A mis profesores. Y faltar más respeto a ellos. Entonces pues... Y... Y... ¡Gracias!